107.24 AM Tenemos parte del equipo preparando algo de los petates El otro 33% ajustando la cadena que era nueva Y sepan que cuando tenemos una cadena nueva Los primeros kilómetros siempre se va a estirar un poco Es normal Entonces ahora lo que tiene es un pequeño ajuste de cadena Mínimo Es mínimo pero suficiente para que Pero fundamental para el tío Tengo que aceptar que esta persona está preparada para no necesitar un caballete Implicable A las 8 de la mañana tenemos el desayuno Así que hoy salimos tranquilos y sin acudir ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Me esta matando Igual a mi lo que me molesta es que yo tengo muy cortito la... Me quedo muy cortita la monopla boludo con el cubre mano Entonces si le pongo ese, este dedo me queda arriba de este Para tener una idea Y agarro y lo saque y voy acelerando pero... Es una cara de si me quedo muy chiquita A mi me duele la mano boludo No todo es... El color de rosas en los viajes Más bien que no Los problemas del acelerador Intente cruzar la mano y manejar así pero es imposible Te dejo ahí y es por eso Si te dejo aquí ¡Claro! Sube. Si te dejo ahí ¡Lo que la gente te hace! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, la mía... Ahora voy a bajar más porque se entierra... Pues no podía, se enterraba mal... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal... ¡Sólo para foto! ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Se llama trabajo en equipo Por eso siempre hay que hacer tres en moto Ni dos, ni uno ¡Tres! ¡Vamos! 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 Estoy secando mis pantalones Y acá estamos instalados En el medio de la nada Sin señal de celular Disfrutando de un aterrición precioso Acabo de engrasar a la moto La tormenta estaba necesitando un poco de grasa en esa cadena No sé cómo explicarte la cantidad que necesitaba Está precioso el día, una tarde divina Vamos a prender un fueguito Arsto en el medio de la noche Esta tiene una encendida Estupida La vida Estupida Quatro Disfrutados Tus Gracias por ver el video Pasamos al tercer día Arrancamos Camino Fianbalá Pasamos por Tinogasta Fianbalá De Fianbalá encaramos todo por este camino chiquitito Que pasamos por Palo Blanco Que pasamos por Palo Blanco Y la idea era poder llegar al Peñón Por este camino Pero nos encontramos con un problema La próxima La próxima Gracias.